Perú, Perú ¡Epa! Y ahora El camarón Eso Cuida tu cerveza Cuidado Que llegó el camarón No pone nada Y sale más borracho que el dueño Oye Martín Perdón Cuida la cerveza Allá Ahí viene Galarza No me diga jamás Ya llegó Ya llegó Ya llegó El camarón Cuidado Ya llegó Ya llegó Ya llegó El camarón Mucho cuidado Con la tercera Con la comida Con las mujeres Mucho cuidado Con la cerveza Con la comida Con las mujeres Nadie lo ha llamado Nadie lo ha invitado Pérez siempre está En toda reunión Como bóscala bien Nadie lo ha llamado Nadie lo ha invitado Solo se ha colado Pérez siempre está Pérez siempre está A mi costado El camarón Es un hueleguizo Es un hueleguizo Es un paracaidiza ¿Dónde están los camarones? ¡Arriba las manos! Hay muchos Hay muchos Hay muchos ¡Epa! Yo no, tú sí Cintura ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Juadicho! Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llega El camarón Y ya llegó Ya llegó Ya llegó El camarón Mucho cuidado Con la cerveza Con la comida Con las mujeres Mucho cuidado Con la cerveza Con la comida Con las mujeres Nadie lo ha llamado Solo se ha colado Nadie lo ha invitado Pérez siempre está En toda reunión Nadie lo ha llamado Nadie lo ha invitado Pérez siempre está Camarón Camarón es el que más toma Camarón es el que más come Camarón, camarón, camarón Es el hombre más feliz Camarón es el que más toma Camarón es el que más come Camarón, camarón, camarón Camarón, 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 camarón Camarón, 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 camarón Es el hombre más feliz Cuida tu cerveza Cuida tu cerveza Cuida tu cerveza Cuida tu cerveza Héctor Marino Rojas Acopal, camarón, camarón, camarón y camarón Y la gente de DSH Producciones Che Do에 En la nueva era Digital Y para la gente De Cajamarca Serendín Que bonito Vamos a los baños de Vincan Que rico Los amigos del busco, Siguani Arequipa Arequipa, Atajes La joya Pensarías de caribe sufriendo Pensarías de caribe llorando Esta vez te equivocaste, es ingrata Mira que soy casadito para que sepa Pensarías de caribe sufriendo Pensarías de caribe llorando Esta vez te equivocaste, es ingrata No será como tú, es bandera ¡Epa! Para la gente de transportes Chilo Chávez Y el Bajayupe Sabor Para Raúl López Y Olga Chávez La gente de Vincos Cerro de Pasto Hoy tipoteo machaca Salud Mancarno Esquisp Ahí voy La joya de Quipa Toma, toma Epa 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 Así, así Y en la nueva onda Con el príncipe Javier Dolores Epa Epa Cintura ¡Claro! ¡Eso! Marañana por un Chacracayo ¡Cintura! Con el príncipe Javier Dolores ¡Sí, sí, sí! ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Cámbia, cagando, cagando! ¡Cámbia! ¡Cámbia, cagando, cagando! En concierto La voz y elegancia De la pista que saca el corazón De todo el Perú Señoras y señores Javier Dolores A la BSH Producciones ¡Radi! ¡Aca es Perú! Nadie sabe que entiende mi dolor Como dicen Soy borracho Un bebedor Dos cervezas A mi mesa Quiero olvidar Un viejo amor No me importa Que grite Si mi vida Así soy yo ¡Aca! Dos cervezas A mi mesa Quiero olvidar Un viejo amor Que se ha invadido Con su recuerdo Mi alma y mi corazón ¡Ya no puedo más! ¡Ajá! ¡Y la nueva onda! ¡Y buena! ¡Epa! Lo que nunca han amado Hoy se burla Hoy me entiende Y nunca amaro Como yo Dos cervezas Dos cervezas A mi mesa Quiero olvidar Tu viejo amor No me importa Que grite Si mi vida Así soy yo Dos cervezas A mi mesa Quiero olvidar Tu viejo amor ¡Sos vemos! ¡Sí! ¡Sos vemos! ¡Sos vemos! ¡Sos vemos!